Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Mi nombre es Teresa. Iniciamos tu lectura. Vamos a ver. Primera carta. Tenemos la reina de bastos. La reina de bastos es que nos está diciendo que se avecinan cambios en tu vida. Yo no sé exactamente qué estás planeando, pero te vas a esforzar al máximo próximamente y va a haber muchos cambios. Puede que esto esté relacionado con una nueva relación personal que se va a aproximar, que vas a conocer a alguien, que esta persona va a sacudir tu mundo. Digamos que va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ver la vida, de ver las cosas. Alguien te va a invitar, te va a proponer algo, viene una propuesta. Puede ser alguien del signo Aries o Sagitario. Sin embargo, tú puede que te estés sintiendo inquieto o inquieta porque estás como, vas a estar lleno de energía y prosperando. Vas a avanzar y vas a encontrar razones para ser exitoso, exitosa. Este es tu momento, digamos, que con esta carta vas a brillar con luz propia. Vas a conseguir éxito y sobre todo también éxito en el mundo laboral, profesional. Porque tú posees un don, el don del liderazgo. Y en este momento es tu momento para alazar tu voz, para pedir las cosas que tú quieres para ti. Entonces es una etapa de cambios. Y puede que tú estés planeando ya esos cambios en tu vida. Puede que ya veas algunas cosas como que se están moviendo, que están fluyendo y que están llegando para ti cosas diferentes. ¿De acuerdo? Pero es brillar con luz propia, sobre todo en el terreno laboral profesional. Siguiente carta. Día de copas. El día de copas es una carta muy bonita. Nos habla de sentimientos, nos habla de emociones. Puede que tú estés conociendo o vayas a conocer en los próximos días a alguien. Y esa persona va a empezar a experimentar sentimientos de amor por ti. Esta persona, digamos que va a ser un amor muy apasionado, muy romántico. Esta persona te va a hablar con palabras muy dulces, con palabras muy bonitas. Puede que los mensajes que te mande esta persona sean unos mensajes muy bonitos, muy dulces, muy románticos. Porque es una persona que le gusta mucho expresar con palabras, escribiendo. Escribiendo palabras bonitas, de cariño. Es una persona dulce. Le gusta escribirte, sobre todo, notas. Así que no te sorprendas si empiezas a recibir mensajes de buenos días, buenas noches, llenos de pensamientos cariñosos. Esta persona se va a ilusionar mucho contigo. Y además se va a conectar de una forma muy auténtica. Por lo tanto, es algo bueno, es algo bonito que va a comenzar, que se va a dar en tu vida. Y como te he dicho, esta persona viene a cambiar tu mundo. Va a cambiar bastante tu mundo. Bueno, vamos a ver siguiente carta. Siguiente carta en dos de espadas. Tú ahora mismo, algunos, esto no aplica para todo el mundo. Estamos haciendo una interpretación de las cartas que van saliendo. Pero no tiene por qué aplicar a todo el mundo. Esta energía de esta carta, este dos de espadas, nos habla de que tú estás viviendo una encrucijada. Unos momentos de confusión, de tus pensamientos, tu cabeza que está ahí agobiándose. Porque puede que tú hayas estado tocando muchas puertas, buscando un nuevo empleo. Y estas puertas como que no se han abierto. Y esta carta te dice, mira, si algo no te ha funcionado, si algo no te está funcionando, intenta algo diferente sin drama, sin culpa. Si tocas una puerta y esta no se abre, simplemente ve y toca otra puerta. Y toca cien puertas, toca todas las puertas que haya que tocar. Porque a veces, cuando tú recibes un no por respuesta, tienes que ir a por el siguiente no. No, no te tienes que parar en el primer no. Porque el universo a veces te está protegiendo de cosas y de personas que no deben de estar en tu vida. O no deben de suceder en tu vida. Así que ten por cuenta que puede ser que la divinidad te esté protegiendo. Por eso a veces estás recibiendo nos por respuesta. Porque ya te digo, simplemente es para mantenerte alejado o alejada de situaciones que no son adecuadas para ti. El dos de espada te está diciendo, no dejes de luchar. No dejes de seguir enfrentando a las situaciones. Pero también te indica que los tiempos que estás gastando en remordimiento o miran el pasado, pues que los inviertas en este momento para comenzar a crear cosas nuevas. ¿De acuerdo? En numerología, el dos te dice que te da el libre albedrío. Así que tú decides el camino. Así que resumiendo, esta carta te dice, no dejes de luchar. No dejes de luchar. Y deja atrás los pensamientos negativos, el remordimiento por cosas que tengas, por cosas del pasado. Deja de pensar en el pasado. Y céntrate en las nuevas oportunidades. Vamos, adelante. Tenemos un seis de copas. El seis de copas te está hablando, literalmente, de un encuentro que vas a tener próximamente. Quizás sea con alguien del signo solar cáncer. Este otro va a ser como muy emotivo. Puede ser que te encuentres con un viejo amigo, una amiga, que te la encuentres por casualidad en la calle. Y habrá como mucha felicidad por este encuentro. También, esta carta nos podría estar hablando del reencuentro con un ex. Con una persona ex que ha estado anteriormente en tu vida. Y que ha sido como muy especial. Igualmente, este encuentro va a ser muy emotivo. Porque hay sentimientos entre las dos personas que van a tener este encuentro. No te estoy hablando de que se va a llevar una reconciliación. Pero sí que saltarán algunas chispas o recuerdos de acontecimientos compartidos entre los dos en el pasado. Porque parece ser que en tu historia hay una relación que quizás terminó de forma inesperada. Así como tú y la otra persona quedaron con la sensación de que decís ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos continuado? A lo mejor os hacéis esta pregunta. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos continuado juntos? Bien. Seguimos. Seguimos. Diez de oros. Esta carta es una carta que nos habla de familia, nos habla de hogar. Nos puede hablar también de herencias, de mudanzas, de traslados, de cambios dentro del hogar, de tu hogar. Esta carta nos augura como mucha felicidad en todo nuestro entorno. En todo nuestro alrededor, en todo nuestro alrededor, en la familia. Es como que está por llegar a tu vida un plan como muy impresionante que se va a llevar a cabo. Y este plan no lo vas a llevar tú solo, tú sola, lo realizarás o bien con tu familia o bien con tu persona especial. Este diez de oros a mí me da la sensación de que próximamente vas a crear como un nuevo hogar. Si estás en una relación, si estás en pareja, es como que esta situación se va a volver como más seria, más de compromiso. Entonces, vais a crear como un nuevo hogar. Y puede ser que este nuevo hogar implique mudarte a una nueva casa o se adquiera una nueva propiedad. Puede que te cambies a un nuevo apartamento o incluso haya una compra de una propiedad. Digamos que los planes que tú puedas estar haciendo actualmente con esa persona especial, con tu pareja, son a largo plazo. Porque va a ser una relación importante, una relación duradera, porque los dos estáis haciendo planes y pensando en el futuro. Esto va a estar bendecido, digamos que va a estar bendecida por la mano de Dios esta unión. Se va a construir algo sólido. Y va a ser una relación muy duradera. Puede que tú, digamos, tengas mucha afinidad con una persona de Capricornio o de Virgo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir para adelante con nuestra lectura. Mira, tienes la carta del carro. La carta del carro implica también movimientos, cambios, movimientos, la celebración de un éxito. Puede que tengas que viajar por motivos de trabajo. Que te tengas que trasladar o que te salga trabajo en otra ciudad, en otro país. O que por el trabajo que te viene ahora tengas que estar haciendo salidas y viajes. Pero es una carta de que nos habla de éxito en ese trabajo, en ese emprendimiento. Nos habla de esos cambios, de movimientos. También nos dice que puede que tu persona especial, tu pareja, se encuentre en estos momentos distanciado, distanciada de ti. Y entonces es como que hay este encuentro que os vais a volver a ver. Pues nos habla también de que tu persona especial o la persona con estos momentos, tú estás sintiendo comunicación, estás teniendo una comunicación. Pues esta persona es como que le quedan como muchas ganas cuando te separas de ella, cuando dejas de verte. Esta persona es como que tiene otra vez como muchas ganas de volverte al día siguiente. Cuando os separáis, es como que esta persona enseguida quiere volver a estar contigo, a verte, a tener un nuevo encuentro contigo. Bueno, es una carta que nos dice que vamos a avanzar esta relación o esta comunicación que estás empezando a tener. Va a avanzar muchísimo y que se va a crear una relación sólida. Y que esa persona que tú estás contactando, tanto lo mismo esa persona como tú, vais a dar lo mejor de vosotros. Así que prepárate porque digamos que dos almas se están uniendo para formar una relación poderosa y exitosa. También a esta relación, digamos que va a estar acompañada de éxito, riqueza y abundancia. Por lo tanto, muchos con esta persona vais a cumplir uno de vuestros sueños. De acuerdo, digamos que, bueno, ¿quién no quiere tener ese amor duradero y para toda la vida? Ese amor maravilloso, ¿no? Es lo que todas las personas queremos tener, ¿no? Así es. Bueno, la siguiente carta es el caballo de oros. Esta carta también va unida a lo mismo. Las personas que comienzan una nueva relación nos hablan de una nueva relación que se va a gestar. Puede que también esta carta nos habla de los signos Capricornio y concretamente también de Virgo. Así que muchos puede que vayáis a realizar próximamente conversaciones con alguna persona relacionada con estos signos. Lo que pasa que sí que es verdad que estas personas van a ser muy como muy calladas, muy reservadas en cuanto al lenguaje del amor. No se van a expresar fácilmente de palabra. Esas personas son reservadas y les cuesta expresar un poco sus emociones y sus sentimientos. Pero sí que vais a ver expresiones de esta persona como detalles o regalos. O sea, porque también estas personas tienen gestos como muy románticos. Les gusta regalar flores, perfumes, chocolates, en fin. Que son más de seducir por cosas materiales que por palabras. ¿De acuerdo? Así que estas personas es que se orientan más hacia lo material, hacia los bienes materiales. Así que si a ti te está atrayendo en estos momentos algún signo de estos, pues que sepas que ellos van a expresar su amor de esta manera. Bueno, son personas que también son de tomar acción. Son personas que están regidos por el signo tierra. Y estas personas no van a dar un paso hasta estar completamente convencidos, convencidas de que tú estás al 100% comprometida, comprometido para iniciar una relación. El caballo de oro siempre se va a presentar con mucha cautela, porque además les gusta tenerlo todo un poquito bajo control, tenerlo todo un poco controladito. Les gusta medir los riesgos, lo analizan todo. Sobre todo, las personas que tienen esta energía de tierra en su carta natal, les gusta que no haya riesgos, les gusta tenerlo todo controladito. Y sobre todo, que analizan mucho las cosas. Entonces, esto no debe detenerte a ti tampoco para avanzar. Bueno, vamos a concluir aquí tu lectura. Creo que ha podido quedar algunas cosas para ti aclaradas. Así me gustaría que esta lectura, si en estos momentos tenías alguna duda, pues te haya podido dar un poquito de claridad, por lo menos un poquito de claridad. Esa es un poco la intención. Recordaros que a todas las personas que estáis suscritas al canal, que me dejáis un like, que me dejáis un comentario debajo de este vídeo, estaréis entrando en un sorteo para una lectura que regalo personalizada. De acuerdo, también daros las gracias por todos los comentarios tan bellos y tan bonitos que me dejáis, que muchos ya formáis parte de mi familia. Lo único, pediros perdón porque no contesto los comentarios. No tengo tiempo. Yo también tengo una familia que me reclama. También tengo muchas actividades, tengo, lógicamente, tengo trabajos, tengo cosas y no tengo todo el tiempo disponible que me gustaría, pero de verdad que leo todo lo que me escribís y estoy muy agradecida. Os deseo que seáis muy felices y os dejo toda mi paz. Bendiciones.